Es un trámite sencillo que se otorga a todo argentino mayores de 18 años solamente con el DNI. Para los menores el CUIL se otorga a través de la partida de nacimiento y el documento de los padres. Y para extranjeros mayores de 18 años el CUIL se otorga con el DNI de argentino naturalizado. Ese sería el trámite simplemente que se otorga el CUIL en la pregunta que vos me decías para el extranjero. Que si el extranjero es naturalizado y tiene el DNI tranquilamente se puede otorgar el CUIL. No sé cuál es el planteo que pueda hacer el diputado en relación a eso. No hay, a ver, trato de explicarte de una manera mucho más práctica. Vos Sergio vienes a solicitarme el CUIL, yo ingreso, subo tu documentación y a partir de ahí el sistema te otorga o no te otorga. Esto lo hace un sistema, no es que yo voy a apretar una tecla y te voy a otorgar un CUIL para beneficiarte de una manera parcial, digamos, o una manera personal. O sea que el trámite, como te voy a decir, es parametrizado, está hecho a través de un sistema y a través de ello siempre y cuando se cumplen los requisitos y los requisitos se suban al sistema, tranquilamente se hace el otorgamiento. No es una cuestión manual que lo pueda resolver persona, porque el sistema se encarga de hacer ese asiento. Exactamente, el sistema lo encarga de hacer siempre y cuando los requisitos, como te voy a decir, se vuelcan a un sistema, se cruza la información, obviamente. En este cruce de información tiene que estar otorgado el DNI del extranjero naturalizado en Argentina, obviamente, para seguir los pasos suficientes. Así que no hay nada más que se pueda agregar en relación a este tema. Pablo, en otro ámbito de cosas, ayer cerró el programa nacional Ver para Ser Libres, un programa que ha bajado justamente ustedes con sus diputados, con la gente que está trabajando. ¿Qué es lo que nos puede comentar lo que ha sucedido ayer? Sí, bueno, con gran aceptación se ha recibido en la provincia de Catamarca, en varias localidades, varios intendentes han recibido los beneficios. Es un programa nacional que se otorga a través del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que está a cargo de Janina Lemos. Y a partir de allí, obviamente, en esta articulación, Catamarca fue la segunda provincia beneficiada en bajar este programa que es muy importante, muy importante para nuestra niñez, para nuestros alumnos, donde sí, obviamente, estuvieron articulando nuestro bloque de diputados provinciales juntamente con Nación. Así que este es uno de los tantos programas que se está trabajando. Por ahí se dice que no se trabaja, no, se está trabajando, se está articulando justamente con distintos programas que van a llegar a la provincia. Y esto es bueno saberlo y te doy las gracias, digamos, para justamente la oportunidad para hacerlo saber, ¿no? ¿Dean CES se sigue continuando con los operativos en el interior? ¿Siguen visitando a diferentes delegaciones? Sí, de hecho que, bueno, ayer terminamos el operativo en la localidad de Ancasti, en el departamento de Ancasti, donde también tuvimos muy buena aceptación de público. Bueno, esto cabe recordarlo, estamos trabajando de una manera coordinada. Nosotros lo que hacemos es contactar a los diferentes intendentes para justamente hacer un trabajo previo, y en ese trabajo previo volcar los beneficios que otorgan CES a los distintos lugares donde mucha gente no puede llegar. Por ejemplo, Ancasti, una localidad, un departamento, digamos, que si bien no está tan distante como en Tinogata, como en Nagará, por ahí la situación geográfica, la falta de, digamos, de movilidad o de transporte que hay con las localidades, hace que mucha gente no pueda tener tan acceso fluido a la capital. Por lo cual, obviamente, dentro de ese contexto, nosotros con nuestras unidades móviles, el personal de Ancés viaja a ofrecerle y a darle respuesta a la gente de todo el requerimiento que previamente nosotros se lo pedimos, se lo requerimos a cada municipio. ¿Ya tienen destinado algún otro lugar del exterior? Sí, ya tenemos la planificación. Estamos terminando en la semana que viene y la próxima, lo que es la planificación de agosto. Ya tenemos planificado el mes de septiembre y octubre, con lo cual volvemos a... Hay algunos puntos de contacto que ya se hicieron y a partir de ahí se vuelve a replicar, digamos, los 60 días, los distintos puntos de contacto, como nosotros ya tuvimos en Fiambalá, en Nagará. Bueno, después, posterior a eso, estuvimos también, bueno, la semana anterior, estuvimos en Singil o Varela, que por ahí en Singil no fue tan efectivo por un problema de conectividad. Después, como te decía, esta semana estuvimos en Anquinsila, la semana que viene hacemos lo que es Chumbicha, San Martín y la próxima Huillapima y zonas aledañas, ¿no? Y después, bueno, ya retomamos septiembre, que volvemos a tomar, bueno, no recuerdo realmente el orden, pero tenemos Andagalá, Fiambalá, Santa María y la zona de recreo y caño. Así que, bueno, esa es la planificación que se viene para septiembre. Es que, bueno, obviamente es lo que estamos articulando con los distintos intendentes y aprovechando y agradeciendo, digamos, también para difundir estas tareas que venimos haciendo. Confarmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Confarmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. También en septiembre, Musimundo, parte de tu mundo.